¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. En principio nos sumamos a los agradecimientos a la Defensoría del Público por este valioso espacio. Queremos primero comentarles un poco de nuestra experiencia como radio socioeducativa. Nosotros pertenecemos al Instituto Superior de Formación Docente Nº 8 Juan Amanso de Junín de los Andes. La única propuesta de formación superior en la ciudad, una ciudad que tiene un poco más de 13.000 habitantes y 10 emisoras radiales, entre las que se encuentra FM Comunitaria H. Y como otra propuesta que queremos sumar, diferente, nuestra radio que fue inaugurada el 25 de febrero del 2015, la radio es FM 88.9 Jaime de Nevares, pertenece a un proyecto que ya no sigue más, que es el proyecto de radios de institutos de educación superior dependiente del Instituto Nacional de Formación Docente. A partir de este programa de red de institutos de radios de institutos de educación superior, se pudieron abrir 50 emisoras en 21 provincias de todo el país, emplazadas estas radios en institutos de formación docente, algunos que cuentan con la tecnicatura de comunicación social y otros que, como el nuestro, no tienen esa tecnicatura. Ofrecemos propuestas de formación superior en profesorados, de nivel inicial y de nivel primario actualmente. Lo cual también para nosotros implica un gran desafío estar con este proyecto de medio de comunicación sin tener una formación específica en comunicación. Si bien en la parte de la referencia y la organización hay comunicadores sociales, la mayoría somos profesores, alumnos y alumnas del Instituto de Formación Docente. Por eso también reivindicar y solicitar la continuidad y el acompañamiento que nos hace la Defensoría del Público. Hace poco tuvimos una jornada de capacitación la semana pasada, lo cual para nosotros es sumamente enriquecedor, porque entre el aporte de la Defensoría del Público y de otros compañeros y compañeras de las radios comunitarias, nos permiten a nosotros construir este camino de qué significa una radio socioeducativa y cultural y cuál es nuestro aporte desde la educación y desde la comunicación para nuestra ciudad. Ahora Marcela les va a comentar un poquito más de nuestra experiencia. Yo tengo un programa que se llama PEUMA y saludo con mi lengua, que es Marí Marí Kompuche, Inche Pinyen Marcela, Guara Junín de los Andes, Inche Guara Junín de los Andes, Cal Mapu, Huiliche Sur. Bueno, mi nombre es Marcela de Puján, soy de Junín de los Andes y del Departamento Huiliche. Bueno, yo soy estudiante de la formación docente número 8, estoy estudiando para maestra primaria, estoy en segundo año y vengo a contar un poco cuál fue la expectativa o la mirada sobre la radio como alumna y acá hice un escrito para compartirlo con todos ustedes. Mi mirada de radio como alumna y futura docente, en primera instancia quiero remarcar que es una radio institucional socioeducativa, por ende su enfoque comunicativo trata temáticas especializadas y basadas a la educación. Es una radio abierta a todas las personas que quieren hacer radio con temáticas que hagan hincapié en lo educativo, lo cultural y que dejen un aprendizaje y una enseñanza. No solo participamos los alumnos y alumnas, sino también otras personas que no forman parte de la institución, pero sí de otras entidades educativas, porque nuestro objetivo como radio es trabajar de forma articulada. El trabajo, hay un trabajo en equipo que se organiza a través de reuniones en mesa de radio, en la cual debatimos sobre los diferentes pasos a seguir en esta formación, el cómo, como conductores, operadores, compañeros y colegas. En la mesa de radio también se analiza cómo seguimos capacitándonos y se plantean diferentes puntos de vista como, cuándo, dónde y para qué es importante seguir construyéndonos desde distintas miradas y enfoque, ya que la radio influye mucho en nuestra formación como docente, porque la radio no solo transmite, sino deja grandes enseñanzas y aprendizajes. Y desde acá voy a apuntar a mi programa de radio, PEUMA, que hago referencia a lo que es el idioma y cultura mapuche de los pueblos originarios. Es mi identidad, en realidad mi identidad es otra, digamos mi ropa es otra, no es esta, porque tengo mi propia identidad como mapuche. Muchas gracias. Antes, sabemos que estamos excedidos de tiempo, pero queremos al menos unas propuestas concretas, como decían otros de los compañeros, reivindicar el artículo 89 de la ley, estamos en defensa de la ley 26.522, el artículo 37, en el cual permiten licencias como esta, como nuestra radio, y también como propuesta trabajar en forma conjunta con la Defensoría del Público, un plan de alfabetización comunicacional con enfoque a derecho que nos incluya. Creemos que desde la educación tenemos, y ha habido un camino muy rico con la comunicación y sobre todo con la radio, que tenemos que seguir construyendo en pos de ese eje curricular que es formación de la ciudadanía, y por eso también tiene que ver con conocer, difundir y promover espacios de diálogos en cuanto a nuestros derechos como audiencia y como ciudadanos. Y por último, solidarizarme con Antena Libre, que está viviendo esta situación, que pronto se ponga al aire nuevamente la radio universitaria, y que no haya ninguna radio y ningún medio que por ningún tipo de razón se vea silenciado. Gracias. Gracias. Gracias.